La operación de búsqueda para rescatar a dos marineros de la Fuerza Especial Seals perdidos en el Mar Arábigo durante una misión para abordar un barco y confiscar armas de fabricación iraní terminó después de 10 días. Esto lo indicó ayer el ejército de aquí de los Estados Unidos, que los dio por muertos. Entonces lo que pasa ahora es que la operación de rescate se va a convertir, o ya se convirtió en un esfuerzo de recuperación de cuerpos nada más. Eso lo indicó un comunicado del Comando Central. Los nombres de los militares, hasta ahora que yo sepa, no han sido divulgados. Están continuando las notificaciones a los familiares. Hay barcos, aeronaves de Estados Unidos, de Japón, de España, que habían estado buscando sin descanso en más de 21.000 millas cuadradas. Y según el ejército, con la asistencia del Centro de Oceanografía, de Meteorología Numérica, de la Flota de Comandos del Área Atlántica de la Guardia Costera Estadounidense y también del Instituto Scripps, que eso es de Oceanográfico, de la Universidad de San Diego y de la Oficina de Investigación Naval. Hace una búsqueda tremenda. Ellos, la manera en que desaparecen es muy curiosa. Tenemos con nosotros al coronel Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, acompañándonos para tratar de entender lo sucedido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo se perdieron estos dos soldados? Primero, el mar estaba muy picado durante el operativo. Fueron varios. Ellos van en unos barcos de hule. O sea, ellos del portaaviones los llevan o en helicópteros y tiran los barcos de hule. ¿En unos dinguis? En unos dinguis. Y al tratar... Que son inflables. Esa es la foto de la embarcación, la que tienes atrás de ti. ¿Que los estaba buscando? ¿O que tenía las armas ilegales? Tenía las armas ilegales. Fueron varios grupos. Ellos dos, parece que tratando de abordar el barco, uno cae al agua. Y el protocolo en los Navy Seals, que es el body system, cuando cae uno al agua, el otro se tira. ¿Por qué? Porque si cayó y se dio un golpe y está inconsciente. Y es la sobrevivencia, cuando hay dos en el agua, es mucho mayor que cuando una sola persona está sobre el bordo. Y es más fácil rescatar o identificar dos personas que están flotando en el agua. Como tú dijiste, después de 21 mil millas cuadradas, 10 días ya se convierte en una cooperación. Tiene que haberse dado un golpe o la propela a los... Y acuérdate que el agua también... De noche era todo eso, ¿no? Agua fría. Si algo pudo haber pasado, tratando de abordar la embarcación. Y por eso es que hoy se declara que ya cesa ese operativo. Sí, y ahora, este operativo es bastante grande, con portaaviones, con todo tipo de armas contra este ejército que ocupa parte de Yemen, que ya habíamos visto en programas anteriores, que ocupa esa esquina estratégica de la península arábiga. Y que se han armado hasta los dientes, ¿no? Es una cosa tremenda. Mira, yo quería mostrar el esfuerzo norteamericano en todo el área. Un portaavión que está desembarcando armamento en una base militar en Grecia. A mí me parece una imagen, yo no la había visto antes, poco vista, si podemos ir viendo la imagen. Porque el portaavión que está... Es hueco por dentro, yo no sabía eso. Acuérdate que hay 3.500 infantes de marina en un portaavión. Un portaavión es una ciudad flotante. Tú tienes casi 78 aviones. Pero nunca habíamos visto ese avión. O sea, que ahí trae otros barcos, otra carga. O sea, que ahí trae lanchas de desembarco. Mira ese hueco por dentro, completamente. Sí, 3.500 infantes de marina que puede proyectar. Por eso es que se considera un aircraft carrier group, un grupo de portaaviones. Una entidad que puede llegar a la costa del lugar, desembarcar 3.500 infantes de marina con estos vehículos anfibios que salen de la coraza, de adentro del barco. Y eso es la multiplicidad. Tienen dos estaciones de televisión, dos de radio, AM, FM, Onda Corta. Tienen dos hospitales. O sea, es una ciudad flotante con todas esas capacidades. Y ahí es que tú puedes, con esas lanchas de desembarco, llevar equipamiento hacia... Y es de los aviones ahí arriba. Y los aviones arriba con las alas dobladas que se pueden sacar. O sea, ves, esto es un vehículo que sale del... No, no, no. Es tremendo. Es un vehículo de ataque, es un vehículo de transporte. Muchas cosas a la vez. Es un hospital, el portaavión. Es tremendo, ¿no? 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 Gracias por ver el video.